Hola a todos, espero que estén super cool hoy. ¡Yeah! No puedo creerlo, yo soy una anime. ¡Alright! No puedo creerlo. Yo abro y también ella abra, o sea, mi muñeca también abra. Traté de hacerlo lo más parecido posible a mí, así que... Nada, les voy a enseñar cómo ser un super VTuber. Sí, eso es lo que está en tendencia y por eso, este... Yo voy, ¿sabes? Por eso estoy haciendo este video, porque... Necesito visualizaciones. ¡Yay! Anyway, les voy a enseñar cómo hacerlo. Primero que todo, tienen que instalar la aplicación de KeyUp. No sé cómo se pronuncia, pero les voy a dejar... Anyway, les voy a dejar eso acá arriba. Ok. Después que instale eso, van a instalar la aplicación desde ahí, Reality. Sí, van a instalar la aplicación de Reality y ahí pueden modificar su avatar. Su VTuber, su futuro VTuber. Después que tengas tu VTuber muy personalizado, porque hay mucha personalización, puede decorar tu VTuber a tu gusto, como tú sueñes, como te encante. Después de eso, después que lo tengas, con una aplicación que lo puedes descargar desde Play Store, puedes descargar, grabar pantalla desde tu celular. Y así, te grabas al estar un rato, te interactuando con tu avatar, desde tu cámara y tu celular. Y después de eso, capturas la grabación que quieras, los minutos que quieras. Y al rato, puedes hacer un video jugando videojuegos, reaccionando al juego o cualquier otro video que te guste. La cuestión es entretenerte. Después de eso, en la aplicación de KineMaster, en la edición lo puedes hacer como lo estoy haciendo aquí, como ustedes están viendo. Es decir, lo estás haciendo con el celular. Ya con, ya en una PC, pues me imagino que, o sea, en esa parte, pues no sé decirte bien. Pero, después que yo investigue, a lo mejor te pueda, pueda hacer un video relacionado con eso, para explicarles mejor. Porque ya con eso, ya un sistema de software, muchas cosas, o sea, muchos rollos después de eso. Pero nada, como les dije, es también practicar, hacer las cosas, o sea, practicar mucho y da. Eso es todo, así es como se hace un super VTuber. Yo soy una VTuber aquí. Se siente bien super esto. Pero nada, estoy muy alegre y nada, el futuro es grande. Así que nos vemos en el próximo video, con un video super cool, como este. Yeah! Ah, parate, voy a hacer un, voy a hacer un saludo aquí. Ok, parate, no sé cómo se hace. Parate, parate, parate. Oh, peas y amor. Nos vemos.